Los cuerpos de 298 tiburones sin cabeza ni aletas fueron abandonados en la carretera La Piedad de Yurecuaro, a la altura de Monte León, Michoacán. El hallazgo fue reportado hoy por el día, cuando llamadas anónimas a números de emergencia dieron parte de un bulto con olor fétido abandonado al lado de la Rúa. Como se creía que eran restos humanos, la policía se desplegó al sitio e indagó el hecho. Al levantar el plástico que los cubría se dieron cuenta que eran cuerpos de escuado. En total son 48 tiburones grandes y 250 pequeños.Hasta el momento se desconoce quién los dejó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!